El día de hoy no les traigo una receta, tampoco les traigo un chisme. El día de hoy quiero hablarles sobre la endometriosis. Es un tema sobre el que me cuesta trabajo abrirme. Francamente, hace muchísimo tiempo que quería hacer este video, pero por alguna razón o por otra no me había atrevido. Pero bueno, estamos en marzo y marzo es el mes de la concientización y la lucha contra la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que ocurre cuando tejido similar al del endometrio, que reviste el útero, comienza a crecer y acumularse en diferentes órganos y partes del cuerpo. Los lugares más comunes son los ovarios, la vejiga, los intestinos, pero se ha encontrado endometriosis en prácticamente todos los órganos del cuerpo humano, en el cerebro, en los pulmones, en el diafragma, en la piel. ¿Y qué es lo que provoca esta acumulación de tejido similar al del endometrio? Pues muchísimo dolor. La endometriosis es considerada una de las 20 enfermedades más dolorosas del mundo y se estima que más de 280 millones de mujeres viven con ella. Estamos hablando de una enfermedad cuya incidencia es similar a la de la diabetes, pero si yo te pregunto a ti qué es la endometriosis, es muy probable que me digas no tengo la menor idea, porque es una enfermedad de la que se habla muy poco, de la que se tiene muy poca información y que se deja pasar por muchísimo tiempo. El promedio de diagnóstico de la endometriosis es de entre 7 y 10 años. Imagínense esto, la paciente promedio tiene que esperar entre 7 y 10 años de dolor menstrual debilitante antes de recibir un diagnóstico y alguna alternativa. Y quizás ustedes se estén preguntando, ¿cómo es posible que una enfermedad tan común y tan dolorosa sea tan desconocida y tarde tanto tiempo en detectarse? Bueno, la razón de esto es que su principal síntoma es el dolor menstrual debilitante. Y cuando tú vas a un ginecólogo, cuando tú eres adolescente y tienes tu primera menstruación y comienzas a sufrir estos dolores tan fuertes, pues la respuesta de la mayoría de la gente, incluso de los doctores, es pues es que así es, pues es que así es la vida. Ser mujer duele, menstruar duele y ya está. Tómate esta pastillita para el dolor y sigue con tu vida. O también muy comúnmente, tómate esta otra pastillita anticonceptiva para controlar tu regla y que no sea tan dolorosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ni los analgésicos curan la endometriosis, ni las pastillas anticonceptivas lo hacen, sino que la enfermedad tiende a progresar con el tiempo. Entonces, esos 7 años, 10 años que tú tardas en recibir un diagnóstico, es tiempo en que la enfermedad te va afectando cada vez más por dentro y tus síntomas comienzan a agravarse. Y bueno, mencionados los datos más básicos sobre este problema, comienzo con mi historia. A mí me diagnosticaron endometriosis hace más o menos 10 años, después de que me descubrieron un par de quistes muy grandes en los ovarios. Entonces, para salvar mis ovarios, decidieron operarme de emergencia. Al analizar estos quistes, descubrieron que uno de ellos era endometriosis, más bien un endometrioma, que es como se conoce al quiste provocado por endometriosis. Este diagnóstico, de alguna manera, para mí fue un alivio porque, además de todo, explicaba la razón por la que yo había tenido dolores menstruales tan fuertes durante toda mi adolescencia. Y mientras yo previamente, previo a esta operación, había estado en contacto con doctores, casi todos los ginecólogos me decían, no, pues lo más probable es que es de familia, así es, ser mujer duele. Ya saben, las mismas respuestas de siempre. La endometriosis solamente se diagnostica de manera oficial a través de una operación. Es decir, cuando abren y el tejido lo mandan a biopsia y descubren que es endometriosis. Ese es el diagnóstico oficial. Esta es una de las razones por las que es tan complicado su diagnóstico. Imagínate, mientras para la diabetes y para X enfermedades existen pruebas mucho menos invasivas, en el caso de la endometriosis, el diagnóstico oficial solo viene tras una operación. Después de mi operación, yo estuve en tratamiento con el temido y odiado Lupron, que es un medicamento bastante fuerte que te hace entrar en una menopausia inducida. Es un tratamiento común para la endometriosis, pero además de ser muy caro y tener muchísimos efectos secundarios, no es efectivo. Pero lo que sí tiene son bochornos, pérdida de densidad ósea, entre otros síntomas que la verdad es que no están padres. Después de esa operación, yo decidí volcarme sobre el tema de alimentación y comencé a investigar información acerca de cómo prevenir o cómo tratar la endometriosis a través de diferentes métodos alternativos. Probé lo que no se imaginan. Dejé lácteos, dejé carne roja. Convertí mi dieta mayoritariamente casi vegetariana, pero comiendo pescado y algo de pollo. En fin, esto porque yo quería evitar a toda costa que la endometriosis regresara. Aunque a mí ya me había advertido la doctora que me había operado que la endometriosis no se curaba y que tendía a regresar. Pasaron los años y yo seguía teniendo dolor menstrual debilitante. Poco a poco empezaron a sumarse otros síntomas. Y aunque mis síntomas, como les digo, iban progresando e iban aumentando, a mí los doctores que vi me decían que todo estaba perfecto, que no había ningún problema, que siguiera tomando las pastillas anticonceptivas porque estuve tomando pastillas anticonceptivas por un tiempo. En teoría te ayudan a que la endometriosis no progrese, pero ya después te enteras que esto realmente no es una garantía de nada. Como unos cuatro años después de mi operación, yo empecé a sentir muchísimo dolor al momento de tener lo que en inglés se conoce como bowel movement o lo que en español coloquialmente decimos hacer del dos durante mi periodo. Miren amigos, yo nunca he tenido un parto, pero eso que yo experimentaba casi, casi que les puedo afirmar que se puede comparar con la peor de las contracciones. Era horrible, era una tortura. Recuerdo que hubo un momento en el que estábamos en Guadalajara de visita y mi esposo me escuchó gritar desde el baño. Y él estaba como de, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, es que me duele muchísimo. Estaba en mi periodo. Saliendo del baño, me dice mi marido, le marcas ahorita al ginecólogo y le preguntas qué onda. Para esto, yo había visto a ese ginecólogo una semana antes y él me había dicho que todo estaba perfecto, me había checado en ultrasonido, que todo estaba bien, que no me preocupara de absolutamente nada. Le marco al doctor y el doctor me dice, bueno, pues tómate un analgésico más fuerte. Me recetó una pastilla que se llama Pyroxicam, que ciertamente me ayudó a aminorar el dolor, aunque la incomodidad ya estaba ahí. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los meses, nos fuimos a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos yo me seguía checando con la misma asiduidad con la que lo hacía en México, porque quería estar súper tranquila y que la endometriosis no volviera o no progresara. Y lo mismo, ahí a los doctores me decían que todo estaba perfecto, que no me preocupara, que siga tomando mis pastillitas y que todo iba a estar bien. Pero de pronto resulta que decidimos venirnos a vivir a Alemania. Cuando venimos a Stuttgart a buscar casa, en ese viaje en el que yo recién había entregado la tesis de mi maestría, había estado bajo bastante estrés los días anteriores y las semanas anteriores, pero eso no justifica, terminé en el hospital con un dolor súper fuerte en la espalda. En el hospital no sabían qué tenía, sospechaban una piedra en el riñón, pero lo que me recomendaban era que me tomara un analgésico, que regresara a mi país y que allá me tratara a mi doctor. Afortunadamente, después del viaje para buscar casa en Alemania, íbamos a México a la boda de una prima de mi esposo. Pues yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Vete a la boda de tu prima, yo necesito irme a mi casa, a mi rancho en Ciudad Obregón, Sonora, y atenderme esto y saber qué es porque no me siento bien. Allá había un internista, el internista me manda a hacer un ultrasonido abdominal a un centro de imaginología bastante famoso en Ciudad Obregón que se llama El Siglo XXI, ahí me atende el doctor Ramos, que es un tipazo, y mientras él está checando el abdomen me dice, no, todo está perfecto, no hay piedra en el riñón, no hay nada de nada, ni te preocupes, no tengo idea de qué te pasó y por qué terminaste en el hospital con tanto dolor de espalda, pero todo se ve bien. Yo dije, bueno, qué alivio. Ok, oiga doctor, fíjese que yo tuve endometriosis, me pararon de endometriosis hace tiempo, mi último chequeo, mi último ultrasonido fue hace tres meses en Estados Unidos, pero pues no sé, digo, ¿podría checar? Y me dice él, sí, claro, pues ya, con el aparatito este del ultrasonido, nomás se baja tantito la pelvis en lugar de quedarse en el abdomen, y cuando mueve el aparatito del ultrasonido hacia mi pelvis, le cambia la cara y me dice, mi niña, traes un desastre. Tienes que buscarte, pero de ya, a un especialista. Traes los ovarios pegados al útero. El útero lo tienes pegado al intestino. Tus trompas de falopio también están adheridas. Obviamente me dice, asumo que esto es endometriosis, porque ya te diagnosticaron previamente con endometriosis, pero es que tu cuadro está. Me dijo, no, no es el cuadro que yo esperaría ver en una niña de tu edad. Obviamente me súper asusté y le insistí al doctor, le dije, pero hace tres meses en Estados Unidos, en el ultrasonido, en el hospital, me habían dicho que todo estaba perfecto, que no había nada de qué preocuparse. Y el doctor me dice, pues, no tienen la menor idea, o no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Yo estoy viendo todo esto clarísimo. Cabe resaltar que la forma en la que funciona la salud ginecológica en Estados Unidos es bastante triangulada y mala, en mi opinión. Porque cuando tú vas al doctor, tú esperas que el mismo doctor te haga un ultrasonido. Al menos yo, como alguien que ha vivido con endometriosis, espero que el mismo doctor que me está viendo pueda hacerme el ultrasonido y me dé respuestas en ese momento. Pues allá no es así. Allá mi doctora me mandaba al ultrasonido, al hospital, y en el hospital una técnica en radiología tomaba las imágenes, me mandaba a mi casa. Posteriormente el radiólogo analizaba las imágenes que había tomado la técnica en radiología y escribió un reporte que le hacía llegar a mi médico para que después mi médico me llamara y me dijera así, todo está bien, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué significa? Que realmente mi doctora en Estados Unidos jamás vio uno solo de mis ultrasonidos. Ella nada más se dedicaba a leer el reporte. Encima, el ultrasonido, las imágenes, no eran realizadas por un especialista, por un doctor, eran por un técnico en radiología. Entonces, en este tipo de sistema tan triangulado, ustedes pueden imaginarse la cantidad de fugas y de errores que pueden darse. El doctor Ramos me dice, búscate a un especialista en fertilidad, pero ya, sobre todo si todavía no tienes hijos. Aquí hago un paréntesis para entrar en un tema que a mí me genera mucho conflicto, que es el abordaje de la endometriosis como un problema de fertilidad. La endometriosis ciertamente puede complicarte el que te embaraces, pero eso no es lo más grave que puede hacerte la endometriosis. La endometriosis puede atacar tus órganos internos y dejarte sin un riñón. Hacer que órganos tan importantes como la vejiga o el intestino dejen de funcionar correctamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, es terrible que la endometriosis afecte tu fertilidad, pero no es lo peor que te puede hacer. En mi caso, casi me mata. Y quizás si ustedes están familiarizados con la enfermedad, les haya hecho un poco de ruido el título de mi video. Porque por todos lados nos dicen que la endometriosis no es una enfermedad mortal. Bueno, pues aquí va la siguiente parte de mi historia. Vemos a un especialista en Hermosillo que lo primero que nos sugiere es que busquemos embarazarnos a como de lugar, fertilización in vitro, lo que sea. Y mi esposo y yo decimos no. O sea, no hay manera de que nosotros queramos traer un bebé al mundo si yo físicamente me encuentro tan mal. Porque mi dolor ya estaba llegando al punto de que no era solamente dolor menstrual, sino que yo ya sentía dolor debilitante durante la menstruación, durante la ovulación y durante distintos momentos del mes. De 30 días, yo tenía 10 días sin dolor. Imagínense eso. Regresamos a Estados Unidos y yo tal cual me meto a Google y pongo especialistas en endometriosis en Michigan. Y doy con una clínica disque especializada en endometriosis como a unos 40 minutos de donde nosotros vivíamos. Hago mi cita, veo al doctor y el doctor me dice sí, sí, no te preocupes, te vamos a arreglar y tú vas a estar bien y no sé qué. Yo hago cirugía robótica, soy súper bueno con las cirugías. En una hora y media, dos horas, tú ya estás lista, ya te vas a tu casa y bla, bla, bla. Y yo así de, ok. Yo tenía mil preguntas en esa consulta porque se suponía que después de esa consulta, la próxima vez que yo iba a ver al doctor iba a ser para la operación y el doctor se puede hablar con mi esposo sobre la industria automotriz. Mi esposo es ingeniero automotriz, pero ¿eso qué? O sea, yo tenía cientos de preguntas que le quería hacer y el hombre estaba preguntando por diferentes tipos de coches. Ya de entrada es como que no me dio buena espina, pero yo de verdad quería resolver el tema lo más rápido posible porque me estaba sintiendo mal, porque estaba sufriendo dolor y porque yo quería poder mudarme a Alemania tranquila. Porque amigos, nadie quiere llegar a un país nuevo en el que no conoces el idioma, donde no tienes red de apoyo con una operación mayor en puerta. Nadie quiere eso. Bueno, decido investigar un poquito más a este doctor y doy con un grupo, un grupo de apoyo para personas con endometriosis. Endometriosis Support Group Midwest, una cosa así se llama, creo. Y en este grupo me presento, cuento mi caso de lo que estoy viviendo y comento que me va a operar este doctor. Ese día recibí por lo menos tres mensajes privados de chicas diciéndome no te operes con él. Y todas me contaban la misma historia. Te va a decir que sí, que él es buenísimo, que inmediatamente te va a dejar bien, que te va a dejar perfecta, que te va a quitar toda la endometriosis que tienes. Realmente te va a meter al quirófano, te va a abrir, va a quitar lo que pueda de endometriosis, te va a cerrar y cuando despiertes se va a empezar a quejar de lo terrible que era tu caso de endometriosis y de que no tuvo tiempo para quitar todo. Así que te va a poner seis meses en Lupron para decirte que en seis meses te vuelve a operar. Esa misma historia me la contaron varias chicas y yo en ese momento dije, jamás, ni loca. Y por medio de este grupo conocí otro grupo que se llama Nancy Snook Endometriosis Education Group. Les dejo el link en la descripción, por supuesto. Y este grupo me salvó la vida. Este es un grupo fundado por Nancy Peterson, que es una enfermera retirada que estuvo trabajando con el doctor David Redwine, que es uno de los pioneros especialistas en el tipo de cirugía de endometriosis que es lo más cercano a una cura, la cirugía de excisión. Además, Nancy es sobreviviente de endometriosis, así que entiende perfectamente cuál es el problema. Y este grupo lo que hace es proveerte con toda la información de la enfermedad, con datos científicos que muchas veces tu propio ginecólogo general desconoce. Bueno, antes que nada, quiero aclarar que estoy platicando mi historia, mi experiencia con el tema de la endometriosis en una de sus formas más serias. Bueno, cuando digo que este grupo me salvó la vida es porque me dio la oportunidad de entender dónde estaba parada yo y de conocer una de las verdades más demoledoras de la endometriosis, que es que los ginecólogos generales rara vez saben detectar la endometriosis, rara vez saben tratarla y casi nunca saben operarla correctamente. Es decir, con una cirugía de excisión en la que la enfermedad tenga muy pocas probabilidades de recurrir. ¿Qué es lo que tenemos como resultado de este desconocimiento de parte de los ginecólogos generales? Pues, número uno, que la endometriosis tarda tantísimo tiempo en ser detectada y número dos, que cuando es detectada y te operan, pues no quitan todo el tejido de endometriosis por completo y tus probabilidades de que recurra son altísimas. Es como que yo vaya y corte el césped con una podadora y espera que no vuelva a crecer. Pues, claro que va a volver a crecer. Si quiero que no vuelva a crecer, tengo que quitarlo de raíz, que es justamente lo que hacen los cirujanos cuando hacen una cirugía de excisión en endometriosis. Ahora, este tipo de cirugía es un tipo de cirugía muchísimo más especializada, complicada y delicada porque prácticamente es ir órgano por órgano, asegurarse de que estén respetando cada uno de los órganos y puedan salvarlos en la medida de lo posible y quitar la endometriosis de raíz. Entonces, esto explicó cómo era posible que yo durante años hubiera estado viendo diferentes doctores que todos me dijeran que todo estaba perfectamente y que de repente, de la noche a la mañana, de un día para otro, mis órganos pérbicos estuvieran todos pegados entre sí. Lo primero que hago al descubrir el grupo, después de leerme toda la información que tenían al respecto para comprender el problema y mis alternativas, fue contactar al cirujano de excisión, al doctor especialista más cercano de mi área y resulta que este doctor estaba en Ann Arbor. Nosotros vivíamos en la zona de Detroit, así que eran 20 minutos manejando. Contacto a ese doctor y me da cita para finales de mayo. ¿Cuál era el problema? Que nosotros teníamos agendada nuestra llegada a Alemania para los primeros de mayo. Y simplemente, después de discutir la situación con mi esposo, de ver alternativas y de abrir la lista del grupo de cirujanos especialistas en endometriosis, pues localicé a un par que estaban en Alemania. Poco a poco me fui haciendo la idea de que no iba a poder resolver el problema antes de venir a vivir a Alemania. Y aunque dentro de mí yo deseaba retrasar el plan, la verdad es que para mi esposo era muy complicado porque él ya había tomado posesión de su puesto desde Estados Unidos y a la oficina de Alemania le urgía que él se mudara. O sea, pedirles seis meses simplemente no era opción. Así que decidí armarme de valor, venir a Alemania y buscar un doctor aquí en Alemania. Pero bueno, estábamos a abril, todavía no nos mudábamos. Así que yo empecé a contactar a los doctores que estaban en Alemania, que eran dos. Y resulta que en el grupo de Nancy Snook Endometriosis Education Group, tú cuando ya tienes una cirugía de excisión puedes publicar cómo te fue con ese doctor, cómo fue el trato con el doctor, qué tan accesible fueron las citas, si tus síntomas mejoraron, si no mejoraron, etc. Para que todos los miembros del grupo podamos de alguna manera informarnos y decidir con qué doctor nos acercamos, ¿no? De los dos especialistas que estaban listados en Alemania. O sea, Alemania es un país gigante y solo estaban listados dos cirujanos especialistas en endometriosis. Por supuesto, busqué la opción de México y no había ninguno. Para mí hubiera sido ideal operarme en México con mi familia y ya después venir a Alemania, pero no había ninguno. Y después de toda la información que yo ya había recabado sobre el tema, yo no estaba dispuesta a operarme con alguien que no fuera especialista. Y ser una más de las miles de mujeres que pasan por varias operaciones de endometriosis fallidas para seguir teniendo síntomas debilitantes. Así que de estos dos doctores que yo encontré en Alemania, había uno que particularmente me llamaba la atención porque había trabajado en la Universidad de Tübingen, que está aquí cerquitita de Stuttgart, como 40 minutos. Y yo dije, él estaría perfecto. Además de que al leer las opiniones de sus pacientes dentro del grupo, todos hablaban maravillas de él. Todas hablaban cosas maravillosas del profesor Kekstein. Lo contacté. Era a principios de abril. Me contesta muy rápido, muy amablemente por correo electrónico y me dice que me puede dar una cita en agosto. Agosto. En ese punto yo estaba teniendo dolor casi todos los días del mes y comenzaba a sentirme muy desesperada y muy angustiada porque mis síntomas se iban empeorando y empeorando y empeorando. Así que decidí contactar a la otra doctora del grupo que estaba en Alemania a pesar de que no había reviews de ella todavía en el grupo entonces no sabía cuáles eran las experiencias de otras chicas pero aparentemente esta doctora estaba muy bien recomendada por otros especialistas en endometriosis aquí en Europa. Por eso formaba parte de la lista del grupo. Así que la contacté, me respondió relativamente rápido y me dijo que hiciera una cita con su secretaria. Estábamos a abril entonces yo dije bueno, si llegamos a Alemania en mayo pues para mediados de mayo la veo o sea, yo estaba dispuesta a llegar a Alemania y correr a Berlín porque esta doctora está en el Charité también les voy a dejar el dato de ella en la descripción por si alguien por aquí en Alemania está interesado y cuando contacto a la secretaria pues ilusa de mí resulta que me da cita para finales de junio abril, mayo, junio tres meses pues junio era mejor que agosto así que decidí ir a ver a esta doctora en lugar de al profesor Kekstein que dicho sea de paso ya no estaba trabajando en Tübingen había regresado a Filag a Austria porque él es de Austria así que dije bueno, bueno pues parece que todo se está acomodando para que yo me trate con esta doctora así que ya está empacamos vámonos a Alemania trata de sobrevivir esos meses antes de verla a ella llévate tus pastillitas de piróxica y sigue adelante y eso hicimos llegamos a Alemania yo como no podía ni con la ansiedad ni con el dolor contacté a un ginecólogo local nada más para hacerme un chequeo rápido y tener a alguien aquí a quien recurrir en caso de una emergencia y este es un dato muy importante para cualquier persona que vive en Alemania cuando tú llegas a Alemania es muy importante que consigas un doctor general o house arts y como mujer a un ginecólogo y que hagas tu primera cita sin que los necesites ¿por qué? porque si tú te esperas a tener un dolor a estar enfermo para contactar al doctor es muy probable que ni siquiera te reciba porque muchos doctores no reciben pacientes nuevos y cuando y cuando sí reciben pacientes nuevos la lista de espera es de bastante tiempo les dejo ese dato llegas a Alemania haz tu cita con tu house arts con tu ginecólogo aunque no lo necesites solo como un chequeo en general para ser parte de sus pacientes y así cuando tengas una verdadera emergencia una situación complicada te den cita rápido y bueno fui con este doctor aquí en Stuttgart me atendió me dijo sí traes un desastre de endometriosis qué bueno que te vas a operar en Berlín mucha suerte con la operación y ya está y yo ok gracias continúo con mi vida y espero a mi cita y de pronto llegamos a finales de junio por fin llega el día de mi cita con la especialista en Berlín entró mi esposo conmigo a la consulta y cuando ella me hace el ultrasonido ella inmediatamente empieza a notar y me empieza a mencionar tienes este síntoma tienes este síntoma tienes este síntoma la verdad les puedo decir que tratarte con un especialista en endometriosis es una diferencia abismal desde el chequeo porque un especialista es capaz de ver la endometriosis con un simple ultrasonido sobre todo cuando se trata de casos de infiltración profunda de endometriosis como era mi caso cosa que un ginecólogo general no es capaz de ver esta doctora con un simple ultrasonido fue capaz de detectar y de localizar las tres infiltraciones de endometriosis que yo tenía en el intestino y que eran las responsables de mis dolores horrendos cada vez que intentaba ir al baño con mi periodo mientras que todos los doctores que vi años antes no fueron capaces de ver la doctora me dice si pues tienes la pelvis congelada frozen pelvis en inglés para esto toda la consulta fue en inglesa claro veníamos llegando ni mi marido ni yo hablábamos alemán y hubiera sido imposible entonces cuando ella me explica de la infiltración y todo eso le digo ok entonces es endometriosis grado 4 y me dice ella si claro voltea a mi marido y me dice grado 4 de cuantos y yo de 4 a partir de aquí mi marido empezó a decir que yo tenía endometriosis nivel super saiyajin es decir la forma más severa de la enfermedad y cuando regresamos al tema de las infiltraciones en el intestino pues yo ya sabía que me iba a enfrentar a algo a lo que la mayoría de los miembros del grupo de endometriosis en el que yo estaba en facebook el de Nancy Snook teníamos algo de miedo algo que nadie que nadie que sabe que tiene endometriosis quiere oír y se llama resección intestinal o resección de colon como en mi caso la endometriosis durante tantos años ya había progresado a un punto en el que se había infiltrado en mi colon iba a ser necesario cortar un trozo y pegarlo esto amigos es cirugía mayor no se compara con una cirugía ginecológica regular digamos de endometriosis en la que retiran nada más la endometriosis que está alrededor de la perio etcétera o sea aquí están cortando el intestino están interviniendo un órgano para este tipo de cirugía se requiere la asistencia de un cirujano general es decir el ginecólogo no puede hacerla sola y la recuperación pues es bastante más lenta y más delicada el riesgo por supuesto es bastante más grande el tema de la resección intestinal era algo que yo de alguna manera ya me había medio hecho a la idea porque al leer los casos en el grupo de endometriosis y al leer la información y analizar mis síntomas pues era más que claro que yo tenía una endometriosis ya infiltrada en el intestino la doctora me pidió que me hiciera una serie de estudios antes de la operación y me dio cita para operarme en agosto estábamos a finales de junio así que pues relativamente en poco tiempo yo por fin iba a poder resolver ese problema con un verdadero especialista en endometriosis estaba muy nerviosa no les voy a decir que no pues a quien quiere que lo corten un pedazo de intestino no es algo que suene atractivo ni divertido pero en fin la verdad es que mi dolor era tan debilitante me estaba costando trabajo comer mis síntomas eran de todos los días yo lo que quería era solucionar el problema lo más rápido posible para esto quiero hacer un paréntesis para hablar del tema de la alimentación cuando yo llegué a Alemania con aquella situación pues en los grupos de endometriosis de pronto se sugiere que dejar el gluten puede ayudar con los síntomas cuando me operaron a mí yo ya tenía medio año sin comer gluten para quienes me conocen en este canal saben lo que amo el pan lo que amo hacer pan fueron meses miserables o sea además de mis dolores de endometriosis no podía comer pan y estaba en Alemania imagínense que horrible también así que por el tema de la infiltración en el intestino también estaba perdiendo peso no asimilaba bien los nutrientes estaba severamente anémica a pesar de que me alimentaba todo lo mejor que podía y comía una dieta variada pero bueno era claro que el problema estaba en el intestino mi intestino no estaba absorbiendo los nutrientes necesarios y de pronto amigos se llega finales de julio faltaba una semana para mi cirugía endometriosis mi mamá viajó desde México para poderme acompañar y ayudar porque la recuperación sabíamos que no iba a ser así tan sencilla además que yo quería mi mamá conmigo bueno mi mamá voló a la ciudad de París que está a 6 horas de Stuttgart o 3 horitas y media en el tren Bala y yo fui a recogerla a París y le dije sabes que vamos a quedarnos aquí en la ciudad unos 3 días antes de que empiece la friega porque pues la recuperación ya sabemos que va a ser una friega mínimo le dije que conozcas un poquito de Europa antes de de que te dediques a cuidarme y si claro esa tarde después de que mi mamá llegó fuimos a recorrer el Sena Notre Dame paseamos afuera del Louvre la pasamos bonito yo estaba feliz de que ella estuviera aquí me daba muchísima tranquilidad de que ella estuviera aquí y al día siguiente al despertar despuesito de ir al baño sentí un dolor horrendo en la parte baja del estómago en el lado derecho y yo dije mendic endometriosis ya me estás fregando París también y bueno fue un dolor que me dejó trabada o sea no me podía ni mover pero yo estaba segurísima que era la endometriosis así que me tomé una de las pastillitas estas súper fuertes de analgésico y me fui a acostar otra vez desperté como a las 11 de la mañana y le dije a mi mamá sabes que no me siento bien se me calmó el dolor pero me siento me siento débil me siento con fiebre bueno en ese momento mi mamá medio entró en pánico porque ella no habla inglés y pues menos francés así que no podía comunicarse con la recepción quería pedirme un caldo de pollo etcétera pero bueno pero yo le dije a ver no tranquila creo que nos tenemos que regresar a Stuttgart porque de verdad no me siento bien así que vamos a pedir un taxi nos vamos a ir a la estación de tren y a comprarle el tren que salga más rápido hacia Stuttgart mi mamá me decía háblale a Daniel Daniel es mi esposo yo entiendo perfectamente su desesperación y no quería lidiar con la situación ella sola pero si Daniel conducía desde Stuttgart hasta París iba a ser 6 horas en coche y yo no tenía 6 horas para esperarlo yo me sentía muy mal así que fuimos a la estación de tren tomamos el tren de regreso a Stuttgart y ya por la tarde que llegamos acá pues yo me seguía sintiendo mal me seguía sintiendo débil me seguía sintiendo con fiebre estaba sudando pero la pastilla había hecho efecto y no tenía el dolor tan fuerte al día siguiente por la mañana fuimos a ver a nuestro doctor de cabecera que es un tipazo el doctor Pujol que está aquí en Stuttgart todos los hispanohablantes lo amamos porque además es español así que además de ser excelente doctor habla español y él me dijo mira me dijo puede ser la endometriosis o puede ser apendicitis y yo le dije no, 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 no no puede ser apendicitis o sea esto es la endometriosis y me dice él es que el hecho de que tengas fiebre es lo que me me pone a dudar pero bueno te voy a hacer una analítica de sangre voy a ver los estudios cómo están mañana temprano tienen que estar y ahí vamos a ver si hay sea la infección o inflamación y eso ya nos podría indicar apendicitis pero si en la noche sigues con fiebre te vas al hospital nos recomendó un hospital relativamente cerca de la casa y aunque yo me negaba rotundamente pues en la noche yo seguía con fiebre seguía sintiéndome mal seguía con algo de dolor aunque atenuado por la pastilla si están escuchando ese ruidajal es Lili que está corriendo como loca por el depa así que casi en contra de mi voluntad nos fuimos al hospital en el hospital se dan las altas horas de la madrugada porque me hacen una tomografía y luego la intentan interpretar y me dicen es que parece que es apendicitis pero no estamos seguros porque como traen instante endometriosis no está claro te tenemos que abrir tenemos que hacer una laparoscopía exploratoria porque tus niveles de infección y de inflamación están por los aires no te podemos dejar irte a tu casa bueno yo estaba de claro que no esto es endometriosis no puede ser apendicitis no me puedes operar si me abres voy a tener que retrasar mi cirugía de endometriosis y yo ya no puedo más con la endometriosis me estoy por tirar de la ventana ya no puedo continuar viviendo así no puedo esperar más tiempo por otra cirugía por favor no me abras déjame irme a mi casa el doctor la verdad súper buena onda me dice a ver la endometriosis es horrible pero no te va a matar si esto es apendicitis la apendicitis sí te puede matar y yo no te puedo mandar a tu casa así bueno y entonces me dice mira son las 4 de la mañana no hay razón para que yo inicie esta cirugía a esta hora te vamos a pasar a un cuarto para que descanses y mañana a las 7 de la mañana vamos a estar todo el equipo de los cirujanos generales decidiendo qué hacer contigo y probablemente también de los ginecólogos como me han puesto una vía intravenosa para el dolor pues yo la verdad es que ya me sentía bien volví a mi video a mi casa pero pues claramente no podía hacerlo y cuando despierto a eso de las 7 de la mañana como en las películas mi cama de hospital rodeada de doctores y todos viéndome así y yo hola guten morgen y me dicen bueno se presenta el cirujano principal me dice señorita mucho gusto yo voy a ser su cirujana este equipo de doctores somos los que vamos a operar yo como principal yo como cirujano general y fulanita de tal como ginecóloga si el problema que está causando este cuadro de infección y de inflamación es de endometriosis lo van a resolver los ginecólogos si el problema lo está causando la apendicitis pues yo le voy a quitar la apendicitis entonces yo dije ok va gracias me meten al quirófano y antes de que la enfermera me ponga la máscara le digo oye nomás una cosita si no es apendicitis igual que me la quiten porque no sirve para nada y según he leído en los registros de endometriosis es muy común que la apéndice también tenga endometriosis y ella me dice que qué no o sea no si no es apendicitis no te podemos quitar la apéndice whatever bye 1, 2, 3, 4 me dormí desperté me quita la máscara y me dice estás bien tu apéndice está afuera y yo así de ok gracias ya después vio a mi mamá y todo este rollo llegue el cirujano general que me había recibido este platica conmigo me dice pues es que trae si traes un relajo de endometriosis pero al parecer se irá al apéndice igual vamos a mandar la apéndice a analizar para ver si había infección etcétera pero pues ya deberías de mejorar y yo ok y luego me dice y luego me dice el cirujano el cirujano este que nos había recibido me dice a ver me dice pero ¿por qué vas a ir hasta Berlín a operarte la endometriosis? aquí tenemos cirujanos y ginecólogos excelentes no necesitas y ya medio intenta explicarle es que mira la endometriosis tiene que operar un especialista de exisión porque si no son cirugías fallidas y si no pues ahí te tienen como tonta el resto de tu vida sufriendo porque nunca lo quitan de raíz la 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 y me dice te voy a hacer una cita con los ginecólogos de aquí de este hospital que por cierto es uno de los hospitales más grandes y más modernos de todo yo le dije está bien está bien tú hazme la cita pero ¿cuándo me dan de alta? y me dice pues tres o cuatro días más porque fue por la apendicitis bueno pasan los días y mis marcadores de infección en la sangre siguen activos para no hacerles el cuento largo de mi agonía en el hospital que además no había acondicionado y era pleno agosto y yo me moría de calor y sudaba con la herida ahí bueno en fin pues resulta que agarré una infección dentro del hospital y me tuve que quedar casi dos semanas para variar salen los resultados del análisis del apéndice y qué creen que había dentro del apéndice ¿sí amigos? adivinan endometriosis mi apendicitis fue provocada por la endometriosis así que la próxima vez que te digan que la endometriosis no es mortal pues si la endometriosis te provoca una apendicitis pues prácticamente sí te puede matar pero eso no lo es todo todavía falta la mejor parte cuando ya por fin me iban a dar de alta me llevan a la zona de ginecología o sea me llevan en silla de ruedas porque quiero que sepan que yo salí del hospital pesando 39 kilos a causa de la infección que agarré en el hospital y de la misma apendicitis no podía comer prácticamente nada durante esas dos semanas así que no, no, no la verdad es que la pasé muy mal bueno pues me llevan en silla de ruedas a ginecología y pues para que me digan si me pueden operar ahí mismo en ese hospital porque ellos son muy buenos con el tema de ginecología y tienen excelentes profesionales en la materia para que me voy a Berlín era lo que me había dicho el doctor el cirujano general que me había recibido y cuando me recibe esta doctora me dice mira pues ya checamos tu caso de endometriosis y la verdad si está mejor que te vayas con un especialista o sea con alguien que solo se dedique a endometriosis y yo gracias porque fíjate que en los estudios que te hicimos entre la tomografía y la resonancia magnética notamos que uno de tus ureteres ureter el tubito que conecta el riñón con tu vejiga uno de tus ureteres está como dilatado como entre comprimido y dilatado pero por la endometriosis también mi respuesta fue no jodas gracias al maravilloso grupo de Nancy's Nuke Endometriosis Education Group yo sabía lo que eso significaba yo sabía lo grave que podía hacer que la endometriosis te afectara los ureteres o los riñones entonces yo le dije a ver a ver a ver me estás diciendo que podría tener fallo renal y me dice ella no creo que estemos en ese punto pero si está si podrías estar en riesgo de una hidronefrosis hidronefrosis cuando tu riñón como no puede vaciar todo el líquido porque el tubito está comprimido pues comienza a absorber agua y agrandarse y aquí voy a hacer un paréntesis tristemente conozco varios casos de mujeres que han perdido un riñón a causa de la endometriosis y como la hidronefrosis es silenciosa las mujeres no se enteran de lo que está pasando y el ginecólogo les dice que todo está perfecto que todo está bien que no hay nada que preocuparse que está en su cabeza a este nivel de gravedad llega el desconocimiento de la misma comunidad médica en el tema de la endometriosis bueno volviendo a la historia la doctora me dice ve y busque un especialista que solo opera endometriosis y que esté en contacto con urólogos porque si el problema con tu ureter es más o menos grande vas a necesitar un urólogo además del cirujano general para tu cirugía de endometriosis me dijo yo conozco a alguien muy bueno de verdad muy bueno me dijo pero está en Austria y yo profesor Kekstein maybe y me dice ella si lo conoces yo trabajé con él en la universidad de Ulm Ulm es una ciudad aquí cerquita de Stuttgart y le dije no hombre ojalá lo conociera le dije intenté hacer cita con él antes de llegar a Alemania pero pues me daba cita en agosto y me dice ella es que si es muy bueno y ya está medio retirado me dice pero bueno mucha suerte en Berlín que todo vaya bien la verdad fue muy linda conmigo y agradecí mucho su honestidad de decir sabes que tu caso está muy gacho aquí no te podemos operar bueno regresando al cuarto del hospital platico con mi esposo y le cuento esta historia le digo como ves que ella también conoce al famosísimo profesor Kekstein que yo quería ver pero que me daba cita en agosto y mi esposo me dice pues escríbele y yo para qué si ya sabemos que está bien ocupado me dice escríbele cuéntale toda la novela cuéntale que ya te dio apendicitis cuéntale que tienes infiltración en el colon cuéntale que ya viste a la doctora en Berlín cuéntale que ya ni siquiera alcanzaste a tu cirugía y que la vas a tener que posponer porque la apéndice y cuéntale que el ureter y cuéntale que el riñón y cuéntale toda la historia y me dice no cuéntale la novela y yo pues bueno qué otra cosa tengo que hacer si hasta mañana me dan de alta dije yo bueno total le escribí al doctor siguiendo las instrucciones de mi marido contándole la novela completa y el drama y me contesta otra vez muy rápido y me dice entiendo que usted no puede esperar contacte a mi secretaria y dígale que hablo conmigo y que le dé la cita más rápida bueno le hablo yo a la secretaria y la secretaria me dice que te dijo que qué que la cita más rápida eso te dijo ay dios mío me queda claro que ella misma le batalla para organizar el horario de este doctor que es tan solicitado puedes venir en un mes yo dije sí ¿por qué no? bueno pues entonces aquí te vemos tienes que venir a Austria a Filac no sé qué la 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 no pasa nada bueno pues pasa un mes y a finales de septiembre tengo mi cita con el profesor Kekstein y ahí amigos comienzo a ver la luz al final del túnel cuando veo al profesor Kekstein bueno mis expectativas eran altísimas claro porque yo había leído maravillas de él y la verdad es que no salí para nada decepcionada de ese consultorio para empezar me hizo un cuestionario muy detallado acerca de mi historia con la endometriosis mis síntomas revisó los estudios que me habían hecho durante el tiempo que estuve en el hospital con la apendicitis etcétera y una vez que me pasa el ultrasonido mientras él está haciendo el ultrasonido me explica la localización de mis órganos y cómo es que estaban afectados por la endometriosis a mí que no soy médico me permitió ver en la pantalla el nivel de afectación cómo él podía interpretarlo y mientras tanto mi esposo que estaba en un rincón por allá viendo el horizonte como no queriendo enterarse de la cuestión de repente le habla y le dice hey ven y también le empieza a explicar y le dice mira aquí está su útero y aquí están sus ovarios no se mueven están completamente pegados te fijas aquí está el colon aquí está la infiltración aquí está mi marido así viendo porque realmente te lo explica también que puedes verlo frente a tus ojos y mientras está en el ultrasonido voltea con mi marido y le dice tu mujer ha vivido una cantidad de dolor que tú ni siquiera te puedes imaginar en los últimos años y en este punto me dan ganas de llorar porque creo que cualquier mujer con endometriosis puede entender cómo esta enfermedad afecta tus relaciones personales con tu familia con tu pareja con tus amigos lo sola que te llegas a sentir porque realmente porque realmente es una enfermedad que no se ve y que nadie comprende y que muy poca gente sabe que existe y les puedo decir que nunca en mi vida me he sentido tan sola y tan desesperada como el tiempo en el que estuve recién llegada a Alemania con un cuadro grave de endometriosis que que me generaba tanto dolor y y que no y que no me permitía vivir y que de pronto un doctor validara mis sentimientos y mi dolor frente a mi esposo y que siempre estuvo ahí mi esposo siempre me apoyó con el tema pero pero vivimos muchas situaciones en las que él no comprendía qué estaba pasando de pronto estábamos enfrentándonos como pareja en un país nuevo a una situación que él no lograba entender del todo y de pronto yo tenía ahí ese doctor que estaba validando desde su autoridad médica mi sufrimiento y mi dolor alguien que me estaba diciendo que no estaba loca después de todo que a pesar de todos esos doctores que me habían dicho que todo estaba bien pues no la cosa no estaba bien la cosa estaba de la fregada salimos de ahí con un plan de acción él me reconfirmó que necesitaba una resección intestinal que iba a hacer una cirugía mayor iba a necesitar la asistencia de un cirujano general me checó los riñones me hizo ultrasonido en los riñones y me dijo que él veía que uno de los roletres estaba ligeramente dilatado pero que no no lo veía como tan grave sin embargo había que ser rápido y había que operar de manera rápida para que la cosa no progresara y recuerdo que en algún punto cuando me hacía el ultrasonido en los riñones yo le dije ah le dije traigo mis estudios de sangre de los riñones de los niveles de creatinina y todos están perfectos y me dice él sí me dice pero esos estudios no significan nada porque no sabes a cuántas mujeres he visto con esos marcadores perfectamente normales pero con un riñón destrozado por la endometriosis porque tienes dos riñones mientras uno de los riñones no puede trabajar el otro hace el trabajo y tus niveles en la sangre van a salir normales yo ahí me quedé madre santa que no puede ser no puede ser que que esta enfermedad tan común y que puede llegar a ser tan grave y que puede llegar a destrozarte por dentro se le preste tan poca atención se le dé tan poca difusión que haya que hayan tan pocos especialistas en el mundo capaces de tratarla correctamente por supuesto me sentí tremendamente agradecida de poder tener esa consulta con este doctor salimos de ahí con un plan de acción y mientras caminábamos hacia el coche mi esposo me abraza fuerte y me dice perdón en algún momento sí llegué a pensar que estabas loca porque verán si yo lo pongo en sus zapatos y mi esposa está yendo cada 4 o 5 meses al ginecólogo porque tiene diferentes síntomas porque está incómoda porque tiene dolor menstrual porque se inflama etc y el doctor le dice que todo está perfecto y ella sigue sintiéndose mal y ella sigue insistiendo en que no está bien pues yo podría pensar que mi esposa está loca y esto amigos es el pan de cada día de millones de mujeres con endometriosis porque miren yo ya tenía la endometriosis diagnosticada por una operación pero no saben cuántas mujeres en el mundo con dolor debilitante son atendidas por ginecólogos que no están especializados en el tema de la endometriosis que ven todo normal que no encuentran nada y les dicen no tú estás bien tú no tienes nada en última instancia es súper común que hasta te lleguen a decir oye pues mejor tomate un antidepresivo porque parece que lo tuyo es mental lo tuyo es mental que vas a estar bien es falso lo que no es falso es que una de cada cuatro mujeres con endometriosis llega a considerar el suicidio como alternativa porque imagínense vivir con dolor y que los doctores te digan que todo está perfecto y que más bien estás loca que te tomes una pastillita porque todo está en tu cabecita es una mentada es no sé a mí me da tanto coraje porque constantemente en la comunidad de endometriosis sabemos de casos de mujeres que se quitan la vida porque no pueden más con la incomprensión de un sistema médico que no le da importancia a sus síntomas dice Nancy Peterson la fundadora del grupo de endometriosis de educación que si la endometriosis fuera un problema masculino si a los hombres les diera endometriosis los presupuestos de los países estarían volcados en encontrar una solución al problema pero como es un problema de mujeres la comunidad médica no le da la misma importancia el profesor Kekstein mi doctor él mismo me ha dicho que si este problema fuera un problema masculino habría muchísima más atención más investigación y más alternativas de tratamientos yo voy a dejar mi historia hasta aquí este video se está haciendo demasiado largo así que en un siguiente video voy a continuar con mi historia y voy a platicarles cómo fue mi experiencia con la cirugía de excisión de endometriosis cómo están mis síntomas ahora cómo ha sido el proceso y voy a dejarles en la descripción otros recursos acerca del tema de la endometriosis para que puedan acceder a ello si ustedes tienen sospechas si ustedes son mujeres que viven con endometriosis diagnosticados y creen que la tienen o si conocen a alguien a quien pueda interesarles les dejo los enlaces en la descripción cuando yo visité al profesor Kekstein por primera vez en Austria y le comentamos que mi esposo es de Guadalajara él nos contó que uno de sus discípulos un doctor que él había entrenado es de Guadalajara es el doctor Marco López Cepeda un especialista en endometriosis bastante conocido en México así que les dejo los datos de él también por si necesitan contactarlo ya tenemos en la lista de Nancy Snook Endometriosis Support Group en la lista de doctores especialistas en excisión ya tenemos a un mexicano es el doctor Ramiro Cabrera que está en el hospital español en Ciudad de México les dejo sus datos de contacto también en la descripción él a través del Instituto de Ollene está trabajando muchísimo en la difusión de esta enfermedad y en proponer tratamientos efectivos él mismo hace la cirugía de excisión así que no duden en contactarlo a él o al instituto en caso de que tengan alguna duda o requieran alguna consulta en fin amigos este es un tema muy extenso espero no haberlos aburrido con esta historia tan larga pero francamente sentí la necesidad de compartirla porque sé que son millones de mujeres sufriendo y no es justo tenemos que difundir la información tenemos que hacer que más mujeres sepan que hay alternativas para tratar esta enfermedad de manera efectiva y sobre todo tenemos que hacer hincapié en que el dolor menstrual debilitante no es normal te diga lo que te diga tu ginecólogo no es normal en esta ocasión les voy a pedir que compartan este video a cualquier persona que crean que pueda hacerle de ayuda y mientras tanto les agradezco haber llegado conmigo hasta aquí les mando un beso muy grande y ya saben que los leo en los comentarios nos vemos muy pronto con una nueva receta una nueva historia en Esconacento bye